Cielo Azul Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo Azul Cielo Nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento